chara cuál es tu yerno favorito ahí es que mira me da pena porque aquí está uno pues y tengo dos hierros favoritos como bueno uno uno si no lo primero que trabajo con él me quiere bajar del equipo pero cuando yo voy para whatsapp y yo con mi otro hierro y me a ver dilo 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 porque me da de todo pues como pues que me da trabajo cuando no tengo más dinero y también cuando estamos leche al pura leche al pura con su chorizo con huevo así aquí el problema es que él me da trabajo y el otro el otro ya lo que tengo me pasé en carro yo lo paso en la pan si es cierto él me da de comida que cuando agarro algo me lo quita otra hija me lo quita entonces a quién quieres más a los dos no me pongas en ese dilema pero habla como hombre no puedo hoy habla un ratito como hombre bueno y de ahí le cambia no puede va entonces mira él lo tenía que le hice una propuesta ese día le dije echarán te doy 500 pesos si en un minuto hablas como hombre no pasó la prueba un minuto no pude y quise hablar y me salía la borrón que no pude no pude no pude pero habla como hombre como enfadas tu hombre digo que no puedo bueno voy a hablar como hombre pero me va a saber lo que me dijiste pero no quiero los 500 bueno entonces entonces para eso te voy a dar el güerito quiero otra cosa mira lo que pasa es que si puedo hablar voy a hablar como hombre pero en un minuto si te voy a contar los segundos pero habla como hablo yo normal 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 es esto mira hola como cuando andas vendiendo pan quiero que me que me hagas una no no es imposible verdad es que de ahí viene la venta pues de la cura pues de la cura pues por ejemplo pero ya no puedes cambiar esa cura ya ya se te quedó pues el pedo si cuando hablo con mis amigos ahí lo haría si hablo como hombre a ver mira pues vamos a hacer mañana plebe vamos a hacer unos camaroncitos a donde lo va a hacer allá en la casa de la chara con la chara con la chara dices que ese vato no puede hablar como hombre no 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 puedo no puedo ya no le siga ya no le siga no no me duele la garganta digo me estaba forzando ir a todo esto me dolió estaba forzándote estaba forzándome fíjate cuando vendo pan por más que quiera decir yo hay pan no puedo le salió todo lo mujer que era es que si soy yo no que sea mujer es que es mi como se dice es medio 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 es mi esencia la esencia mi esencia o sea si yo grito como hombre hay pan no puedo pero si hay pan hasta se me va la voz hay pan de piloncillo queso piladelfia y es que así grito así grita y ni modo vaya ay los coricos son bien sabrosos son de maíz hay coricos hay la empanada de cajeta no la he escuchado a ver como hay empanada de cajeta de celaya si celaya la pagan si no no si vean la cajeta es que viene el carro le echan casi entonces no traen cajeta si celaya la pagan si no no piensan que son de celaya pues cajeta de celaya no es de celaya si celaya la pagan si no no porque también también que una crítica chara pues ni modo mi hijo no pasate la prueba no pues no la puedo pasar ni modo perdí ese dinero pues ni modo ya 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 es la esencia pero ya te dije a ti yo que no quiero 500 que quiero todo eso todo eso que está ahí parado pásale el cuartito vámonos 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 al cuartito con el Diego vámonos compa Diego vámonos vámonos pues se llegó la hora chingüen huencho me gusta mi chara eh y con quien me encuentro nada mas y nada menos que con la charaida del caracole la famosísima chara que no vamos a comer chara el día de hoy pues yo también lo tengo que como que está medio delganado eh vamos a hacer ceviches de sierra mira arriba la cámara que vean ceviche de sierra camarones como almohada de ajo y ceviche de filete de filete este fileto es que es? es de mojarrita de curvinita miren este filete esta tostadita perdón es de filete de mojarra filete de mojarra la vamos a probar a ver a qué tal sabe debe ser bueno está riquísima está bien picadito lo que es la verdura y el filetito bien elegante y pues aquí me voy a deleitar la tostadita esta esa es de sierrita pura elegancia estilo mazatlán allá se daría primero la sierra de allá es donde viene la tostada de sierra que chula ay no me deja la mosca va gratis va gratis la mosca mira que es una arriba para acá la cámara que miren la gente como una pala mordidona está riquísimo ahí cuando me gusta venir a comer marisco y no y lo mejor de todo es que es marisco fresco nada de estar congelado nada de estar el mar llegando de la mar a tu mesa del mar al paladar así es del mar al paladar la neta que buena está la tostada de sierra y pues aquí vamos a probar los camarones al mojo de ajo como dice mi compa del charaida le faltó el ajo nada más te lo pones moqueado no hombre la neta está bien buena esto se come con todo y cáscara con todo y cáscara fíjate que la cáscara es nutritiva ¿a poco si? si pero que te va a dar no se pero si dicen hay que la cáscara mire está bien doradita pues está tronadora mira hasta se me hace agua a la boca de ver comer al señor al compa Diego no ma la boca no se me hace agua contigo no se me hace agua contigo no se ni que pensar Diego me pone nervioso pero habla como hombre el amigo oye no puedo Diego no puede mira si yo pudiera hablar como hombre si yo fuera hombre ya te hubiera golpeado porque a mí ponte a comer Diego está insagroso así pues aquí que envío mal mi amigo el compa Diego aquí con la famosa chara charaida perdón la famosa charaida de aquí de el caracol de allá donde le pegaron el otro día dice aquí fue donde le pegaron en la entrada en la entrada en la entrada si al entrada fue aquí el caracol pero en la entrada el caracol si en la entrada el caracol ah ok jajajajajajaja No, no, no.